En la parte superior izquierda de la cámara encontrarás la rueda de los modos de exposición. En esta podrás ver un dibujo de una cámara y unas letras en color verde que dicen auto. En este modo la cámara podrá determinar los valores de diafragma, ISO, velocidad de obturación y balance de blancos. Si quieres que la cámara haga autofoco en el modo automático deberás tener en cuenta dos valores. Uno, en el lente de la cámara encontrarás un interruptor. Este debe ir inclinado hacia el lado de la A, automático. Y en el cuerpo de la cámara encontrarás otro interruptor. Deberá ir inclinado hacia AF, que significa autofocus. Otro modo de exposición de esta cámara es modo P o program. Este permite a la cámara hacer una valoración de exposición automáticamente. Pero estos valores pueden ser modificados a tu gusto, ya sea moviendo los diales de exposición o de velocidad. En el modo S la cámara me va a permitir modificar los valores de velocidad de obturación, ISO y balance de blancos. Pero ella ajustará automáticamente los valores de diafragma. El siguiente modo de exposición es A. En este modo la cámara me va a permitir modificar los valores de diafragma, ISO y balance de blancos. Pero ella modificará los valores de velocidad. En el modo M de exposición, o sea manual, yo debo controlar todos los valores de la cámara. ISO, balance de blancos, velocidad de obturación y diafragma. Recuerda que si quieres usar el motor de enfoque de la cámara, deberás tener el interruptor del lente en A y el interruptor del cuerpo de la cámara en AF. De lo contrario, si quieres usar el anillo de enfoque del lente de la cámara, tendrás que usar el interruptor del lente en M y el interruptor del cuerpo de la cámara en M.